¡Suscríbete al canal! Media taza de azúcar, una lata de crema de leche Nestlé, 200 gramos del nuevo chocolate oscuro saboy postres, dos cucharadas de margarina y nueces para decorar. En un bol agrega la harina, la mantequilla, el azúcar y el huevo. Amasa todo muy bien hasta conseguir una mezcla homogénea. Cuando tengas lista la masa, agarra pequeñas porciones y colócalas en los moldes para tartaletas. De esta forma. Pincha el fondo con el tenedor para que no se abombe y lleva al horno por 10 minutos o hasta que se dore a 180 grados centígrados. Y mientras tanto, escucha este consejo. Para saber cuál es tu ganancia, calcula la cantidad de ingredientes que usas en cada postre. Suma estos costos y el resultado es lo que inviertes en cada uno de tus postres. Define un precio justo y réstale los gastos. El resultado es tu ganancia. Para el relleno, coloca en una olla a fuego medio el azúcar y cocínala hasta que esté en un tono doradito. Después agrega la margarina. Y al derretir, agrega la crema de leche Nestlé. Después que mezcles bien, agrega el nuevo chocolate Saboy Postres. Y cocina a fuego lento por 5 minutos. Retira del fuego y déjalo reposar. Después que desmoldes tus tartaletas, rellénalas con la mezcla de chocolate. Y antes de consumir, llévalas a la nevera por 20 minutos. Para decorar, puedes utilizar nueces. Y esta ha sido nuestra receta de hoy. Hasta la próxima. Nestlé presentó El Dulce Negocio. Para imprimir o descargar esta receta, entra en www.eldulcenegocio.com.de ¡Gracias! 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 ¡Gracias!